Vamos con otra cosa, señoras y señores, y tenemos invitados especiales esta noche. Si hay más invitados también, estas son unas personitas muy especiales para nosotros, que nos acompañan cada año, y vienen a promover el Bailotón SD. Vamos a dar fuerte el aplauso porque están con nosotros Raquel Acanasiad y Sinimete Rodríguez con estos pequeños... ...cuándo es el Bailotón a beneficio de... ...y háblenos toda la organización que hay para ese día. Gracias por abrirnos las puertas. Siempre. Somos del grupo SD Padres en Acción, un grupo de mamás voluntarias, pues que trabajamos día a día por concientizar sobre el síndrome de Down, y este año venimos a invitarlos, pues en el marco de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo. Ok. Nosotros este año vamos a realizar por tercer año consecutivo la cadena humana. Ese está viendo, él quiere saber si en realidad... Sí, él está saliendo en la televisión. Él viene a invitar pues a que nos acompañen en la gran cadena humana. Ah, y Andrés se fue. Ahí está, pero ahí está el Bailotón. Y el Bailotón SD, bajo el lema este año, Incluyeme, pero a tu manera, tendremos artistas invitados como el sensei Eduardo Frias. Que mi amor, ahí viene, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, estamos en algo importante. Ah, perdón. Pero te veías acabado. Sí, te veías acabado. Ok, exacto. Raquel les va a dar los detalles entonces de la actividad. Ok. Se va a celebrar el día 20, el domingo 20, en los estacionamientos del edificio de la administración de la Cinta Costera, desde las 3 y media, están todos invitados. 3 y media, el domingo 20. Si yo voy con cuál de las dos bailo, si yo voy con cuál de las dos bailo. Con las dos, con las dos. Yo voy a bailar con mi paisana, de Santiago, de Venema. Importante, importante, es completamente gratis, porque lo que buscamos es crear conciencia para que vean que nuestros niños pueden interactuar en todos los niveles, en todas las actividades sociales. Que mi amor. Ah, ese fue Andrés. Ese camarón me quitó de la pantalla, yo quiero estar en la pantalla. Ahí está, mira. Ahí está Andrés, ahí está Andrés. ¡Tenemos! Es completamente gratis, acompáñanos con un suéter neón, color naranja, color amarillo o color future. Y vengan a compartir con nosotros. Ok, colores que sean llamativos, entonces. Sí, eso. Para ese día. 21 de marzo, ¿no? 21 de marzo, estacionamiento. Ah, 20, 20. Están todos invitados. De la conmemoración, el 20, el año pasado tenía mi suétercito y todo, este año vamos a ver si estamos ahí también. Eso, claro. Presente. Y los estacionamientos de la cinta costera. Correcto. Del edificio de la administración de la cinta costera. Exactamente, por el medio más o menos. Ajá, exactamente. Perfecto. Gracias por acompañarnos y siempre las puertas abiertas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por darnos la oportunidad. Oye, y la admiración y el respeto, como siempre, a todas las madres. Háganle llegar ese mensaje de parte de todos aquí, que hay un cariño muy especial y la admiración a todos ustedes, porque ustedes son unos ángeles. ¡Woo! que sí. ¡Vaya, muchachos! ¡Gracias! ¡Saluda!